¡Hey! Muy buenas a todos gente, aquí JaninePegasus en un nuevo gameplay y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior en el cual teníamos que ir ya al gimnasio y conseguir la medalla. Hoy haremos solo el gimnasio, ya para el siguiente haremos otra cosilla. Vale, le tengo payaranja, vale. Esto creo que quitaba la confusión o el envenenamiento, no me acuerdo. Pero directamente, nos vamos al gimnasio a conseguir esa medallita. Hoy recuerdo, solo vamos a hacer el gimnasio. ¿Qué pasa? ¡Oh my god! ¡Ay, ay! Lo siento en el alma, llévate esta agua fresca. Pues ok. Este gimnasio es como un túnel de viento. Si las hélices del fondo empiezan a girar a tope de revoluciones, te catapultarán a la entrada como la que acaba de suceder. A alguien que pasaba por aquí, cuando presientas una de estas ráfagas, prepárate... Pre... para... eh... Ráfagas... Para petate... Detrás... Colócate detrás de una pared y espera. A que a... a Mainel a Belén tolera. A propósito, por sorprendente que pueda parecer, los Pokémon de tipo volador presentan muchas debilidades ante los ataques de tipo hielo, roca y eléctrico. Vale, eh... Ahí está. Me la ha liao. Vaya Belén tolera, eh. Es el símbolo de nuestra fuerza y de... no sé qué. Y como estamos en el gimnasio Pokémon, vamos a echar un combate volando. Eh... Es Wobat. Vamos a ir con Chispa. ¿Me lo cargo de un golpe? Sí. Del... Eh... Le supero por sí... Eh... Tres niveles. Iba a decir siete niveles. Si le supero por tres niveles es que me lo cargo... Facilísimamente. Sí. Nos paramos aquí. Dios mío, la precisión que hay que tener. Uf, casi la preparo. Ahí lo llevas. A mi equipo Pokémon no hay viento que lo arrastre. Vamos a ver. Un Pokémon... Es Glippi. Este tipo volado... Siniestro... Coloco... Tampoco te diría que es siniestro puro. Así que no te sabría decir. Chispa. Pantalla luz. Y ahora... Lo que le voy a hacer es... Un pisotón. Fuera. 874 puntos de experiencia. Rock ha subido al 41. Not bad. Rock evoluciona. Al 41. Ya tengo uno de mis Pokémon favoritos. Y de los que son... Tocanareces. Tocanareces. Zgluibear. Rock. Ha evolucionado a Reuniclus. Puño Mareo. Eh... ¿Qué hacía Puño Mareo? Para estar... Ciencia cierta. Rítmicos puñetazos que pueden causar confusión. Mejor que poder oculto. Ya te digo yo que sí. La confusión me va a venir de perros. Me voy a poner aquí. No. Voy a chocar con el... Dios mío. Menuda intolerancia aquí. En el juego. Correcto. Correcto. Estribor. Correcto. Este combate Pokémon está a punto de despegar. Quiero decir... De despegar. No sé por qué he dicho lo mismo dos veces. Vale. Dos Pokémon. Archie. Este puede que ya no le afecte el eléctrico. Ojo lo que voy a decir. Chispa. Pues sí le afecta. Y me lo cargo de un golpe. 341. Un Cefant. Seguir luchando. Es que este me va a venir de perlas. Contra los voladores. Porque sí. Mi Pokémon es eléctrico puro. Y la líder va a sacar un Pokémon que es volador agua. Entonces me va a venir de perlas. Vamos. Si me pongo aquí no me voy a... No me van a tirar. A veces deberá ser audaz hasta la temeridad. Otras deberá ser cauto. Esto te ayudará a evitar las trampas del gimnasio. Esta vez ha sido demasiado audaz. Casi la lío y todo. Prepárate a un desafío a manos de piloto Ronnie. ¿Qué me sacas? Un Un Cefant. Me lo debería de cargar. Está a un nivel menos que el del anterior esbirro. Una chispa. Detención. Vale. No me importa que me utilices detención. Chispa. Paralizado. 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 No te creo. No es muy eficaz. Lucha. Pichotón. Voy a cambiar un ítem. 41. Me voy a poner... Voy a ponerle a... A Doc Muerte. Creo que lo tenía Lucario. Sí. Lo tiene Lucario. Objeto. Mover. Doc Muerte va a tener... Restos. Vuelta vueltas. Es que flipa... El camineto que me tengo que pegar. Veamos. Duclet. La evolución de este va a tener... La líder del gimnasio. Chispa. Creo que hace más daño a Chispa que a Chispazo. Es que encima ese Pokémon... Es por eficacia por dos. Es muy bad. Porque es... Agua. Volador. O sea... Es eficacia por cuatro. Chispa. Este es volador psíquico. Entonces no... No es por cuatro. Si no es por dos. El daño. Y esa es la cuestión. ¿Con qué va a salir... Gerania. Creo que se llamaba la Lader. Que venga el viento. No. Uf. Dios. Vale. Sé por dónde tengo que ir. Este tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Uf. Hay que acertar. Leñe. No. La he liado. La he liado. La estoy liando paradísima, eh. Todo porque no me dejan ir por ahí. Madre mía del amor hermoso. Vamos contra la Lader. Pero ya. Jujujú. A ti te estaba esperando. Eres una persona dura de pelar. Que no se amilada ante una buena pentolera. Esto promete. Ahora te lo vas a pasar bomba conmigo. Ya verás. Gerania, ¿no? Sí. Gerania. Gerania de los altos vuelos. ¿Con qué me sale? Me sale con Eswobat. ¿A qué nivel? Al 37. Creo que como máximo tenía un Pokémon al 40. O así. Chispa. De un golpe me lo debería de cargar. Porque Eswobat no es muy defensivo. Correcto. Y me voy a curar al máximo la vida. ¿Cierto? 119. Sí. Eswana. Eswana es su mejor Pokémon. Al 39. Chispa. Eficacia por 4. Agua volador. Fuorísima. Es que Doc Muerte es mi clave. Y Roca al 42. Poca broma. Skarmory. 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 Skarmory es a cero. Bueno. Skarmory yo supongo. Voy a hacer un chispazo. Porque creo que no es a cero. Es bicho volador me parece. Así que chispa. Y está fuorísima. Pues no está fuera. Vale. Pokémon. Movimientos. Chispa. 65. Chispazo. 80. Voy a hacer un chispazo ahora. Chispazo. Ala de acero. Aguanto perfectamente. Chispazo. Y al hacer esto más daño me lo cargo. De un golpe. 806. 7. Una medalla muy fácil de conseguir. Todo hay que decirlo. Desde luego entrenas como Nadia a tu equipo Pokémon. Mis Pokémon y yo estamos muy felices. No librábamos un combate tan emocionante desde Aracosa de 2 años. Aquí tienes la medalla gimnasio. Pero recuerda que tu camino a la cima. No ha llegado aún a su fin. Medalla pluma creo. Es mi sexta o séptima. Sexta. Ha recibido la medalla Jet. De manos de Gerardo. Wow. Impresionante. Con esta medalla te... Te obedecerán todos los Pokémon de hasta nivel 70. Y también quiero darte esta MT. De parte de mis Pokémon. Para conmemorar este combate tan apresionante. Que hemos disputado y que no caiga en el olvido. Acróbata. Me va a venir de perras. A todo esto. ¿Qué estará haciendo la profesora Encina? La había prometido dejar subir a mi avión. Llévame fuera. Y fuera que estamos. No. Pues venga. No hay tiempo que perder. Vamos volando. ¿Eh? Pero ¿dónde se ha metido la profesora Encina? ¿Estará inspeccionando aún la Torre de los Cielos? Vaya. ¿Podrías hacerme el favor de ir a buscarla? Mientras tanto, ultimaré los preparativos para el vuelo del servicio de transporte Loza. De acuerdo. Te haré ese favor. Pero nos vamos primero al Poké Center. No es que haya sido un combate muy chungo. Pero ¿quieres que no? Quiero tener los Pokémon curados. Nos curamos. Y dejamos el capítulo por aquí, gente. En el próximo capítulo iremos a por... Hacer lo demás. Así que nada. Espero que os haya gustado este capítulo. Si no dudáis en dejar un like, un comentario, un favorito se agradece. Y nada. Nos vemos en un próximo gameplay, gente. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!